Suena, ya vamos a rubar el suelo, no se va si se tonta, es muy lento. ¿Sabes de dónde viene el agua que consumimos en Mérida? ¿De la llave? ¿Del mar? ¿Del pozo? No, el agua que provee a nuestra ciudad viene de una zona de captación por lluvia ubicada en el centro de nuestro estado, donde se filtra hasta el subsuelo y viaja hacia el norte. Ya cerca de Mérida, se extrae para llevarlas a tu casa.